Se lo llevó a la habitación de arriba. Tenemos una casa con dos plantas, una cosa muy curiosa para aquel tiempo, ¿no? Se lo llevó a la habitación de arriba donde él dormía y lo acostó en la cama. La habitación de arriba significa que lo que va a ocurrir es algo que no es accesible a la inmensa mayoría de la gente. Solamente va a ocurrir entre Dios y el profeta con el niño muerto delante. Después clamó al Señor, Señor Dios mío, también a esta viuda que me hospeda en su casa, ¿la vas a castigar haciéndole morir al hijo? Luego se echó tres veces sobre el niño clamando al Señor, Señor Dios mío, que resucite este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías, volvió la vida al niño y resucitó. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación y se lo entregó a la madre diciéndole, aquí tienes a tu hijo vivo. La mujer dijo a Elías, ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Esto que hemos leído es el capítulo 17, sin comentario prácticamente. Entonces, ¿cuál es la reacción de un lector moderno? Ustedes son lectores modernos, pero ustedes están probablemente condicionados por una actitud positiva de aceptación de la Biblia, etcétera. Pero cuando uno toma una postura moderna de persona, hombre-mujer del siglo XXI, dice, bueno, esto si lo leo en las mil y una noche me parece perfecto. O si lo leo en una novela de García Márquez o de Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Perfecto, porque es el realismo mágico lo que se quiera, ¿no? Pero cuando uno lo lee con mentalidad crítica, pues se crea desconcertado y no termina por creérselo, ¿no? Un individuo con poder de impedir la lluvia dice, si yo no lo mando no va a llover. Dice, bueno, ¿y usted quién es para prohibir que llueva durante dos o tres años, no? Unos cuervos que le llevan pan y carne. Además, fíjense que la carne entonces no la comía casi nadie, sobre todo los pobres no la veían nunca. Y aquí le llevan pan y carne, no al mismo tiempo, por la mañana y por la tarde. No sé por qué los cuervos siguen ese procedimiento, pero en fin. La harina y el aceite que se multiplican. Un niño que resucita. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pretende decirnos el autor de estos relatos? Porque cuando uno lee la Biblia en el siglo XXI, muchas veces el peligro que tiene es el de la superficialidad. Decir, bueno, estos son tonterías, esto ni quien se lo crea. La pregunta o el problema no es ese. El problema es, ¿qué quieren decir estos autores? ¿Qué están intentando transmitir? Y lo que intentan transmitir es que Yahvé, el dios de Israel, es superior al dios cananeo Baal. El gran conflicto entre Yahvé y Baal.